Este 6 de noviembre, Puerto Rico decide quién será su gobernador, entre Luis Fortuño y Alejandro García Padilla. ¿Cuáles son sus propuestas para los dominicanos? ¿Tendrán participación en su gobierno? ¿Mejorará su situación migratoria y calidad de vida? Este 5 de noviembre, Yulca Pérez entrevista a los candidatos a la gobernación de Puerto Rico y les pregunta todo lo que queremos saber. En informativos de Lantillas, más noticias en menos tiempo. Invita a Orange.